Bueno, profesor Ives Auxedo, presidente de la Liga Reconquistense, cuánta actividad deportiva que tiene la Liga, ¿no? Hablemos de lo que son las chicas, por ejemplo, de fútbol femenino que tienen una final con Unión. Sí, sí, la verdad que muy contento, muy contento por lo que le pasa a la Liga, por el presente, la actualidad. En este caso, bien decíamos Pedro, el Club de la Costa, con sus chicas nos están representando muy bien, pasando etapas y ahora ya jugaron el partido de ida con Unión de Santa Fe, en la misma capital. Perdieron 2 a 1, pero ahora tienen la revancha este fin de semana, más precisamente el domingo, 14 horas, en el estadio del Club de la Costa, así que van a ser local. Y ojalá que reviertan el resultado y puedan quedarse con este partido y además pasar de etapa. Claro. El pasaje de etapa significa también un dinero importante para la institución. Así que en eso está y yo creo que están preparadas las chicas para dar vuelta al resultado. ¿Para la semifinal o no? No, no, todavía falta, pero entra en una etapa decisiva. Pero además convengamos que estamos hablando de un fútbol casi profesional, de mujeres, con este caso de Unión, y con otro fútbol que es bien amateur. Entonces perder 2 a 1 ahí apretado, habla bien del fútbol femenino de nuestra región, de nuestra liga, así que bienvenido sea que nos sigan representando de esta forma. Todo el mundo a la costa, ¿a qué hora es el domingo? A las 14 horas, sí, van a poder ir a la gente a ver Unión de Santa Fe con jugadores, insisto, que son del plantel prácticamente profesional y bueno, hoy van a jugar con este equipo de la costa. O sea que está bueno el apoyo, está bueno el aporte de la entrada también porque sirve para instituciones. ¿Cuánto cuesta la entrada? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Atletico y Tiro está feliz por eso. Ellos pidieron de sobremanera que la liga haga todo lo de esfuerzo para que el partido se juegue en Atletico y Tiro. Ellos son locales, ellos son los que han ganado la fase, han dejado fuera a Matienzo y bueno, se lo merecen. Entonces hoy están trabajando duramente para que la cancha esté en las mejores condiciones posibles. ¿Por eso no se juega este fin de semana en la cancha? Atletico y Tiro paró la cancha una vez que terminó con Matienzo y esta semana sembraron semillas que son justamente especiales para invierno y bueno, hay arreglos porque estuvimos haciendo una inspección general el viernes pasado, arreglos de tejido, cuestiones básicas que son digamos sencillas de resolver porque también tanto la policía como la Municipalidad de Reconquista exige cierta seguridad en el estadio como para albergar una cantidad de gente que por ahí no estamos acostumbrados. Entendamos que más allá del público de Atletico y Tiro que es mucho va a venir gente neutral o va a venir gente de Santa Fe de las filiales a mirar el partido porque estamos hablando de Copa Santa Fe y Unión es el último campeón. Entonces es casi seguro que Unión va a venir no con los jugadores de primera pero sí con jugadores que están ahí cerquita o que pueden ser suplentes de la primera y eso es importante para el partido en sí y para la aspiración de Atletico y Tiro también que lo va a tomar con la mayor seriedad posible el caso. Esto es el 3 de agosto. El 3 de agosto también a las 15 horas. ¿Ya está definido? Sí, sí, eso está definido. Eso ya me mandó la federación. Va a ser a las 3 de la tarde. Vamos a hacer una conferencia de prensa las próximas semanas sobre todo para explicar todo lo que es el proceso de ingreso al estadio. La policía va a explicar también lo que es la seguridad que va a haber. ¿Va a haber caché o? Sí, seguro, seguro porque es un partido importante. Acá el que gana sigue y ya se perfila en otra etapa que son más decisivas. Y también, insisto, el aporte económico es importante en cuanto a ver el que gana, el que pasa la etapa. Es un solo partido. Acá no hay revancha. Bien. Así que ojalá que nos vaya bien. ¿No se dio con los chicos de la liga? No, no se dio, pero nosotros la noche tuvimos reunión con los delegados acá en este edificio mismo. Y bueno, felicitamos a todo el cuerpo técnico, a todos, a todos, a todos, a todos los chicos, a todos los padres, porque hicieron una campaña excelente. Se dieron invicto en el torneo. ¿Perdieron con Rafaela? Perdieron con Rafaela, pero por penales. Pero en lo que es la cancha, le ganaron al campeón anterior, que fue Santa Fe, se debutó ganando 1-0, después se empató y después volvió a ganar. Y después se empató con Rafaela, si ganaba seguía. Y bueno, ahí quedamos afuera por penales, pero hablaron muy bien de nuestra liga y los chicos de sub-15 nos representaban. Hay semillero. Sí, hay semillero. Más, el coordinador de toda la categoría y el que está un poco encargado es el Negrito Mendoza, que es ya un conocedor del fútbol y había representantes de varios clubes nacionales. Y en el cual le encantó varios jugadores de la liga nuestra. O sea que ya van a ser convocados seguramente. Que esperen, que esperen, que esperen. Y sí, 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 pero ya te digo, 15 años ya hay talento, hay materia prima como para empezar a llevar a estos clubes grandes, cual los forman. Y ojalá que también salga esto, porque la formación tiene que ver con recibir después un dinero a los clubes. Y eso nos sirve mucho. Así que bienvenido sea todo esto. Y bueno, la sub-12 también brilló, brilló, se hizo acá en Reconquista el torneo. Y ahora la sub-15, ahora nos falta el sub-13. O sea, estamos bien. Como liga hemos crecido en esta participación de estos torneos, ¿no? Se termina el torneo de la liga, por lo menos la segunda parte se termina este fin de semana. Muchos partidos del viernes, ¿por qué? Bueno, a ver, sí, buena pregunta. Los partidos lo decían los delegados, no la liga. Los delegados se ponen de acuerdo con el club que juegan. Se ponen de acuerdo en el día y en el horario. O sea, y bueno, y el domingo no se podía jugar tantos partidos porque justamente todo el operativo va a estar abocado a la costa. Y la misma policía no es tanta como para poder, digamos, custodiar estadios a la vez. Entonces había que tener una distancia prudencial entre el término del partido de la costa como para desarrollar otros partidos. Entonces, por ahí se priorizó eso. Cuestión de seguridad. Liberar y la policía lo tienen, insisto. La policía va a estar abocada más que todo al evento. Pero después no podían un descanso porque a veces se repiten los adicionales, ¿sí? Son los mismos que van a ir otra vez contra el estadio. Bueno, todos los delegados decidieron empezar a armar sus partidos. Ya ellos se ponen de acuerdo, ¿sí? Que es lógico y jugar el viernes. Se juega el viernes, entonces, la mayoría. La mayoría, exacto. La mayoría de los partidos. Y después el sábado y el domingo. Y el domingo prácticamente... Para la costa. Para la costa. Ahí está. La frutilla, el postre, la costa. Y también sirve porque mucha gente que por ahí no es hincha ni de la costa, pero quiere mirar porque neutral le gusta el partido y le gusta el equipo también que viene, que es Unión de Santa Fe. Claro. Fútbol de primera. De primera, sí. De primera. Ahora, bueno, muchos equipos también sin cancha, profesor. En realidad no hay tanto... ¿Cuál es el tema? Los equipos de la Liga Reconquistense no tienen cancha de fútbol. Bien, te cuento. Los equipos que no tienen cancha en este momento son Chicago y Alumni. Pero la buena noticia, y lo dijo su presidente Marcos Ibáñez, que Alumni ya tiene cedido un predio que está por calle Rossi al fondo, pegadito al lugar de Anciano. Así que para el año que viene ya Alumni va a tener su estadio, su cancha. Eso lo anunció el propio presidente. Faltaría Chicago. O sea, que no hay tantos clubes. Ejemplo, el club... El soccer, Campivilla... El soccer está en Barrospasso, alquila el estadio ahí, y Campivilla está terminando su cancha en Avellaneda. Reconquista el fútbol. Reconquista el club de fútbol está en el Banco de Nación. O sea que... Bueno, es válido, es válido eso. Totalmente, porque la inspección daba que sí, y bueno, y hoy están jugando, son locales. No está autorizado Campivilla todavía, ¿sí? ¿De acuerdo? Y Alunia porque no construyó el estadio todavía. Pero está el proyecto para terminar para el año que viene. O sea, que si todo anda bien, el año que viene vamos a tener solamente Chicago, que no tiene dónde jugar, no tiene dónde hacer jugar de local. Pero Chicago sí... Histórico de la Liga Reconquistense nunca tuvo cancha. Es histórico, es histórico, es algo que hay que resolverlo, que hay que ver qué tipo de gestión se puede hacer. Pero bueno, hoy el primer paso, hoy el puntapiolio es alumni. O sea, que esto demuestra que cuando la gente quiere, puede. Y consigue cosas, hay que gestionar. Ahora hubo quejas del hogar Don Pedro ahí, por el tema de la instalación de la cancha. Sí, sí, sí. De alumni. Estoy empapado, aparte conozco el hogar Don Pedro porque trabajé mucho. ¿Va a haber problema? Y no sé qué decirte, porque el fútbol es una pasión, ni por ahí lo entiendo a la gente del hogar Don Pedro, pero yo creo que se va a buscar una solución y yo creo que la solución está al alcance de quién están, porque son gente responsable, gente idónea, y se van a poner de acuerdo. O sea, ojalá que así sea, ¿no? Porque es una linda oportunidad para el Coral Lunes también. Bueno, tiene actividad la Liga y eso es lo importante. Lo más importante es eso. Sí, lo más importante es lo que dice la gente, lo que dice el jugador de fútbol. Anoche, te cuento otra cosa, volvimos a entregar una pelota para hacer tres goles a los jugadores, le tocó al chico Milesi, que tiene mal abrigo, y ya pasamos las diez pelotas. ¿Dónde se hizo tres goles? Acá en la Liga se hace siempre, el que hace tres goles los fines de semana, en primera le hablo, se lleva la pelota. Y bueno, ¿cómo? Al señor Milesi, de mal abrigo, que hizo, en realidad hizo, de juventud mal abrigo, pero hizo dos hat-trips, una con la zarita, el otro partido no recuerdo, pero sí, se la entregó. Y eso durante todo el año, y cuando termine el torneo, vamos a seguir entregando las pelotas, porque bueno, también eso vino bien para que los goleadores, o los que no son goleadores, se preocupen por obtener tres goles, porque la pelota es para ellos, después deciden lo que hacen. ¿Cómo viene la economía de los clubes con la Liga? Mirá, bien, bien. Yo creo que hay que ajustar un poquito, hay clubes que por ahí tienen algún tipo de deuda, pero que no es impagable, por ahí nos atrasamos, entendemos los momentos económicos, entendemos por ahí, que a veces la cantidad de gente que va al estadio y va a mirar el partido no se acuerda a lo que piensan eso, entonces la recordación es floja, pero ya están sabiendo, digamos, qué es lo que deben, qué es lo que falta, y también, bueno, proponer formas de pago, porque también hay que estar al día con eso, así que, pero, no me puedo quejar, digamos, sino que está bien, y yo creo que hay tiempo para, de alguna forma, estar al día con la Liga. Gracias. A ustedes. Gracias.